Cuando la Torah nos cuenta historias, no es solamente para que las legamos y digamos qué lindo es el origen del pueblo judío, qué lindo es nuestro origen, wow, qué interesante, sino es para que nosotros aprendamos algo para la vida. Es por eso que de la parasha de la semana, esta parasha, parasha Vayera, la parasha donde Dios se le aparece a Abraham y hay varios seres de eventos, de esta parasha nosotros podemos extraer algo. Ciertamente, Dios es eterno y su Torah es eterna. Es decir, que cada una de las cosas y los detalles que se encuentran a la parasha y los eventos que se nos cuentan, incluso el orden de esos eventos, nos van a enseñar algo. Una de las cosas que vamos a aprender es que Abraham era el único, el primer judío y el único y todo el mundo estaba en contra de él. Sin embargo, Abraham siguió firme a punto tal que el rey de los filisteos lo dejó tranquilo y así pudo estar tranquilo mucho tiempo. Natural no nos cuenta qué pasa durante ese mucho tiempo, pero nos dice algo, nos dice algo que pasó, luego, luego como que salta y nos va a contar luego la historia sobre el sacrificio de Yitzhak. Cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo en un sacrificio en el monte Moriah, etc. En la tradición judía esto se le conoce como Akeid Asitzhak, la atadura de Yitzhak, y es conocido el evento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el evento que nos encuentra en la Torah antes de Akeid Asitzhak? El evento es que Abraham plantó un árbol, vamos a decirlo así, un árbol, y dice la Torah, Vayikro, Vayita Eshel Biber Sheva, y sembró un árbol de Biber Sheva en Biber Sheva, la ciudad de Biber Sheva, Vayikro Shon B'Shem, Havaye, y llamó allí el nombre de Havaye, el nombre del Eterno, el nombre de Dios, Es decir, que Abraham difundió la divinidad y la fe en el Creador. Y luego de esto, la Torah nos va a contar sobre Akeid Asitzhak, sobre la atadura de Yitzhak, le dijo a Dios, dame a tu hijo para un sacrificio, etc., etc., en el monte Moriah, y todos sabemos qué pasó. Entonces, una pregunta al respecto de esto. Si la Torah nos quiere enseñar algo, ¿por qué entonces nos cuenta que Abraham sembró un árbol? Pregunta número uno. Segunda pregunta es, ¿cuál es el vínculo? Dejimos, dije anteriormente, incluso el orden de los eventos nos va a enseñar algo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de este orden de eventos? Que primero Abraham siembra un eshel, un árbol, y luego Abraham va a sacrificar a su hijo. Dice, pero lo que está en medio de allí es que Abraham clamó, llamó el nombre de Dios, que el oilo, es decir, difundió la divinidad de Dios en el mundo, y cómo el mundo y Dios son la misma cosa. Este tema es largo y extendido, ¿cuál es esta idea sobre este monoteísmo tan radical de Abraham? Vamos a detenernos un poco, entonces, en el significado de la palabra eshel. Anteriormente dije que Abraham, traduje, Abraham sembró un árbol. Sin embargo, hay otras opiniones en la tradición judía, y nos vamos a enfocar en la opinión del Midrash. El Midrash explica que eshel es en sí mismo un hospedaje, un comedor, y que Abraham le daba a los pasantes, a la gente que iba viajando, les daba frutas, comida, bebida, carne, vino. Y no solamente eso, sino que también les proveyó de un juzgado para responder a las preguntas que les surgían en la interacción con Abraham. Es decir, que la Torah nos cuenta, no es el mismo, sino que es el detrás de las cámaras. La Torah no lo cuenta. Dice, Abraham difundió el nombre de Dios, difundió el monoteísmo radical, y difundió, pero no nos dice qué es lo que pasa ahí. Entonces, el detrás de las cámaras es que Abraham fundó allí un centro donde la gente podía llegar, podía comer, podía saciarse, podía pasarla bien, etcétera, etcétera. ¿Y qué aprendemos nosotros de acá? Que Abraham no dio el mínimo indispensable. Porque, cuando una persona llega a casa, o cuando nosotros vamos a recibir a alguien, o le damos a alguien, queremos ayudarle a alguien, naturalmente, lo que tiene sentido y lógica es darle precisamente el mínimo indispensable para que esté tranquilo. Sin embargo, Abraham no solamente le dio comida simple y bebida simple a los pasantes, a los viajeros, sino que también les proveyó de frutas, pongamos a pensar un poco, frutas en el desierto. No era algo que simplemente se obtenía. Frutas, manjares, cosas deliciosas, cosas ricas, carne, vino. Wow, realmente se fue out of his way, completamente, completamente fuera de sí mismo, sacó la casa por la ventana, como dicen, para gente extraña. ¿Qué aprendemos nosotros de acá? El Rebbe de Lubavitch dice lo siguiente. Dice así, que cada judío debe saber que en su corazón hay una naturaleza para hacerse de acá, para sostener económicamente a los demás, y para hacer gomli jasodim, para hacer actos, gemilus jasodim, actos de beneficencia, y más allá. No solamente eso, que la persona cuando hace un acto de beneficencia, desde acá, no debe quedarse en el mínimo indispensable, sino que tiene que ir más allá. El Rebbe conecta esta idea con la educación de los niños judíos. El Rebbe dice que por naturaleza los padres, ellos quieren hacer lo mejor para los hijos, y suplen sus necesidades materiales, y sus necesidades también espirituales. Pero no hay que quedarse solamente ahí. Hay que trabajar fuerte por ellos para suplir cada uno de los detalles que ellos necesitan. El Rebbe dice, no es solamente eso, sino que las necesidades físicas, si bien es cierto, es muy difícil, pero las necesidades del alma son más duras para la persona. Es de allí que nosotros podemos aprender la conexión que hay entre el evento de Vayita Eshel, Vayita Eshel Beber Sheva, que Abraham sembró un árbol, aprendimos que en sí mismo la idea es que construyó un hospedaje, facilitó un hospedaje y un centro para la gente que eran los viajeros, entre este viento y también el evento de Akei Dasitzhak, de la atadura de Yitzhak, cuando Dios le dice, dame a tu hijo para un sacrificio, etc. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la idea? La fuerza que recibe Abraham de poder decir, voy a entregar a mi hijo para Dios, la recibe precisamente de esa actitud de dar incluso más del mínimo indispensable. Fue fuera de sus límites, algo completamente ilógico. Ese poder, esa ir más allá de lo que el intelecto demanda, es precisamente lo que le dio la fuerza, la capacidad para poder cumplir el mandato divino de entregar a su hijo en el monte Morián a Akei Dasitzhak. De aquí nosotros podemos entender que cuando nosotros vamos más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestra naturaleza, porque está bien, ser bueno por naturaleza no tiene ningún mérito. Ir más allá de lo que a nosotros se nos demanda, eso sí tiene un gran mérito, eso es realmente algo muy poderoso. Dios promete que si nosotros hacemos esta actitud y este trabajo, este servicio divino de forma por encima de lo que nuestra cabeza puede entender, por encima de nuestro propio intelecto, Dios le prometió un hijo a Abraham y se lo dio. Y no solamente eso, sino que le dio de forma ilimitada también, al punto tal que hoy en día tenemos el pueblo judío. Nuestros hijos, tenemos que dedicarnos a ellos, darles la mejor educación, suprir las necesidades de ellos de forma tal. Y el rebe dice, pero ¿qué necesidades? Judarismo. Tenemos que suprir las necesidades de nuestros hijos, pero no solamente las necesidades de nuestros hijos, las necesidades judías de nuestros hijos, sino también las de los demás, dice el rebe de Lubavitch. Hay que apoyar, hay que soportar los centros educativos, las escuelas. Y esta es una de las cualidades del pueblo judío. El rebe dice, por eso nosotros vemos que dondequiera que los judíos llegaron, ya sea que llegara a un país libre o un país que era muy difícil de situación, siempre buscaban cómo hacer lo mejor para que los niños judíos tuviesen una educación óptima. En judaísmo. Así que, de nosotros, de esta para allá, nosotros podemos aprender a ir más allá de lo que se pide, ver dónde está la necesidad. Termino con esto. Una de las ideas jasídicas, uno de los oferismos jasídicos, es que cuando uno ve algo que no está bien en el mundo, hay algo que hay que ajustarlo, eso es divina providencia, es decir, Dios te lo está poniendo de frente para que ayudas a los demás. Busquen una manera de poder ayudar a otros. Piensen, en la mañana cuando se despierten, ¿a quién puede ayudar? Preparen monedas para salir antes de salir a la calle, que no se sorprendan. Simplemente cuando una persona se los encuentren y vean a alguien que tiene una necesidad, ayúdenlo, pregúntenle, ¿cómo estás? ¿Qué puedo ayudarte? De alguna forma, hay que hacerlo de forma activa y no esperar que los demás lo hagan. Tenemos que hacerlo. Así de esta manera vamos a hacer que el mundo sea un mundo más refinado, un mundo más receptivo para la revelación de Dios que va a llegar en la época mesiánica con el Mashiach, el Mesías judío. ¡Gracias! ¡Gracias!